Música Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos en mapa de Rascacielos Me ha azotado Estamos con Caveira Y si me ha escuchado a alguien por aquí, muy cerca Cuquita mía, si han roto esa ventana, no, esa la han roto Vale, como veis estamos en mapa de Rascacielos Estoy escuchando a gente por aquí Pero no los veo, que es lo malo, no lo veo ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? No lo entiendo Vamos a dar una vueltita, seguramente estén ya por arriba Vale, están allí, eso es Geysers, pero todavía están fuera Tenemos que rotar rápidamente porque no vemos a nadie por aquí Vale, sigue sin haber nadie por aquí Qué extraño, compañero Vaya timing, compañero Vale Voy a intentar salir ahora por la ventana A ver si pillo alguno Lo malo es que tengo la escopeta Sí, puseremos aquí a la izquierda a ver si viene alguno No me tiene que ir a para ellos y solo la pistola Ya ves tú, la pistola a esta distancia no hacemos nada Vale, no hay Claymore He notado como un impacto detrás mía No sé Si os preguntáis por qué he tirado la granada de impacto Joder, qué pesado, loco Era para, por si acaso, había una Claymore, ¿vale? Para romperla, pero no, en este caso no había ninguna Me he quitado, como veis, muy poquita vida Están abriendo ahora Guau, es que este, os lo prometo Este arma es una basura a larga distancia A más lejos esté, menos vida quita Espera, amigo, te apoyo Me lo han tirado Ah, no, uno Vale, uno erito ¿Cómo ya? Madre mía, no tenemos aquí la francopeta Vale, nada Ya sabéis que este arma es un tiro a la cabeza o leches, ¿vale? Porque a más cerca este es el enemigo, más quita Pero obviamente Vale, coño, mato yo con esto A ver la vida que se le ha quedado Fíjate, le he pegado tres tiros No, a más lejos esté el enemigo, mucho, mucho menos vida quita Es un poco mierda el arma, pero bueno En verdad sirve para corta distancia Fíjate, me pega en la cabeza así de gratis Pues nada Leches Muy buena compañero Ahí lo hemos visto ahí Ah, has aprovechado el buff Compañero, has aprovechado el huequito Así me gusta, muy bien Vale, pues vamos a ir a la siguiente ronda Ya sabéis que a partir de ahora intentaré quitar siempre la... Bueno, el tema de la fase de preparación Así que... Ahora nos vemos Vale, como veis ya estamos por aquí Hemos detectado dos bombas Están en Geisha En este caso no hemos elegido Hemos cogido a Jhin Vale, para ver si podemos hacer alguna jugada autotáctica ¿He escuchado algo? No, creo que no Vale, tenemos a Frost Bandit Jager Rook Y Dog En el equipo enemigo El que más me preocupa sinceramente es Frost Que me va a joder bastante ¿Por qué? Por el tema de que Tenía pensado rushear con Jhin A través de las ventanas y todo eso ¿Qué pasa? Que como va... Como haya una trampa debajo de la ventana Pues no puedo Me la voy a comer y voy a morir obviamente Así que va a ser un poco fail Pero bueno Despejado por aquí A ver esa camarita Rota Tú también compañero Vale, lo bueno que tenemos con este arma Es que no tenemos que recargar apenas No hay ningún agujero allí Perfecto Droneamos Hola amiga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, tenemos a Bandit en las escaleras Vamos a hacer un poco de pez ahí Vale, hemos tenido suerte Tenemos a Jager en punto Y Doc en punto también Y aquí tenemos... Aquí tenemos trampa Vale, es lo malo Tenemos trampa de Frost ¿Veis? Por aquí podría haber rusheado Pero con esa mierda de trampa de Frost Me han jodido todo el pan ¿Por qué? Porque ahí no puedo hacer rappel Y no lo puedo quitar de ninguna manera Que no sea entrando Vale Hemos visto que Bandit se ha pirado de aquí Ah, ya tenemos un niño con nosotros ¡Hola niño! Tenemos a quien por debajo Dice una cosita Tiro esto Hago el baiteo Y para otra bomba Vale, Frost ya está Vale, bombas limpias Uy, amigo Te lo hubieras comido Pero de tirón ¿Eh? Esa va la vida de mi compañero Vale, muerto Doc ¿Y el último? ¿Dónde está el último? Está dentro de punto ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Estaba dentro de punto el tío Fíjate, estaba detrás del escudo O sea, hemos entrado todos No ha seguido el tío Se ha quedado ahí esperando Y luego sí que es cierto Que lo ha hecho bien Porque se han empezado a cargar Los compañeros ahí estando dentro ¡Madre mía! Pues bueno, al final La ronda bastante bien con Jin Sinceramente Nos hemos hecho ahí Estas dos, tres bajitas Bastante bien Tres bajitas nos hemos hecho Bastante, bastante bien compañero Así que nos vamos a elegir En exposición Trabajo Y vamos a ir Con Capbeira nuevamente A ver si podemos hacer algo interesante Eso sí En este caso vamos a coger la Bueno Ya sabéis que voy a coger este arma ¿Vale? Porque es que si no, imposible Ahora nos vemos Vale, ya estamos por aquí Hemos cogido al final No sé cómo La parte de abajo ¿Vale? La parte de cocina Y no sé muy bien cómo Si creo que le he dado a exposición Pero bueno En este caso estamos con Capbeira Hemos cogido la M12 Para hacer un poco de spawn kill Ya que si no A larga distancia Nos vamos a comer los mocos Vale Hacemos un poco de prefire No, pero no viene nadie Joder, justo ahora viene, ¿sabes? Vaya tela Vale Los tenemos aquí a nuestra derecha Vale, allí han marcado a uno Tenemos aquí a gente Me acaban de poner Claymore Vale, el tío se pira Vale, uno muerto Eh, ¿dónde me han puesto Claymore? Que no la he visto Y tampoco la he destruido con la granada ¿Qué carajos? Ah, que le han puesto arriba a la Claymore ¿Por qué? No entiendo Bueno, tenemos aquí a alguien Y creo que es Bleach Tenemos aquí a Bleach Estoy muerto Fuck ¿Lo he matado? Qué buena, compañero Oh, madre mía Qué buena Muchas gracias, Lesio Muchas gracias, amigo Pasamos la vida Eres un grande Eres un figura Eres un dios Guau, me encanta Como suena la M12 En el CC2, eh Vale, creo que está arriba Que se lo están viendo, ¿no? Sí, pues a tope Compañen a tope ¿Dónde está? Vámonos Muy buena Pues nada mal Al final ha sido Joder, bastante bien, oye No hemos podido enterrar a nadie Pero, oye Aquí hemos rusheado Muy elasivos Joder, vaya tirak Vaya tiraquito Se llevó el termite, compañero Vaya tiraco No sé, me está encantando Sinceramente Esta partida, eh No sé, me gusta bastante Me mola mucho La verdad Hemos cedido un poquito Al principio Pero el hecho de que Bueno, ya sabéis que Para largas distancias Pues el arma de caveira Bueno Ya sabéis que la Luisón No vale Pero bueno En este caso Hemos cogido la M12 Y nos ha valido Bastante, bastante De ayuda Sinceramente Hemos cogido a Jin En este caso Y vamos a ver Dónde se esconden En este caso Los defensores Vale, tenemos a Zofía Finca y Sledge Ya sabéis que a mí Finca no es que me encante La verdad es que odio Bastante a ese personaje Y mucho Pero bueno Bueno, en este caso No voy a quitar la intro ¿Vale? Porque no Pero bueno Por cierto No sé cuándo veréis Este vídeo Pero del día 16 al 20 Estaréis en París En la 6th Major Así que intentaré Traeros todas las noticias Posibles desde allí Tanto el tema De los nuevos personajes El nuevo mapa En profundidad Cuando me dejen Os traeré un gameplay Jugando con ellos ¿Vale? Porque seré de los Primeritos en probar Los nuevos personajes Y esto de verdad Es que me encanta Bastante Así que perfecto Vale, tenemos un recluta Aquí acabamos de ver Sí, tenemos un reclutita Que ese si no se mueve Me lo voy a cargar Me parece Vale, tenemos un bandit Y el último es Vigil Según estamos detectando Vale, pues ganemos respawn O no No, podemos ir rusheando En verdad Podría ir rusheando Porque en este caso No hay frost Así que igual Sí, vamos a rushear Un poquito Sí, vamos a rushear Que a mí me gusta mucho Eso de rushear La verdad Ya lo conocéis Que soy bastante agresivo Siempre, bueno Cometo muchas cagadas Pero siempre porque Intento dar un poco De espectáculo De hacer el juego Un poco más llamativo Porque sí Ganar puede ganar cualquiera Pero Y ganar No sé Jugar bonito Pues eso no lo hace Todo el mundo La verdad Vale, una baja menos Perfecto Vale, aquí vamos a tener Vamos a pillar primero Las calles Vale, recluta sigue afk Pues este va a ser nuestro Vale, hemos visto Vale, hemos visto Baterías y los alambres Vale, muerto recluta Perfecto Voy a intentar entrar Directamente desde aquí Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Joder, macho Maldita gela Tiro esto para que Me sirva un poco de cobertura Vale, tiro aquí Hostia, que está cerrada ¿Qué cojones? ¿Por qué cojones? Está cerrado, tío Tiene que estar aquí el otro Sí, está aquí ¿Lo he visto? Sí, lo he visto Acuchillo, acuchillo Acuchillo Y me lo quita Madre mía Pero ese será mío, compañero Vale, al final No hemos podido matar Prácticamente a nadie ¿Por qué? Porque el recluta no cuenta Para así decirlo Pero bueno Joder, hemos sido muy agresivos Este equipo mío Me ha encantado Así que nada Sinceramente Con un Bueno, madre mía Con siete bajitas Vamos a ir despidiendo Un buen like, se agradece Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós